Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Buenos días para todos en esta nueva sesión del curso de San Pablo Les animamos a seguir en contacto con nosotros a través de los medios de comunicación que se exponen en la página de la diócesis de sancristóbal.online También le informamos sobre el correo electrónico que guía esta comunicación intropablo.gmail.com Bien, bienvenidos todos a esta sesión Estamos en la sesión de exponer la carta de los Corintios La primera y la segunda carta de los Corintios en la cual se considera como una obra magna de Pablo de la puño y letra de San Pablo y a la cual Pablo se manifiesta muy comprometido muy hacendoso con esta comunidad por los problemas que vimos en la anterior sesión Nos encomendamos a la figura de San Pablo Él, como escritor, pero sobre todo como apóstol nos dé ese afán de comunicación y de estar presente en medio de las comunidades Que San Pablo interceda con nosotros, con su sabiduría, con su ejemplo con su ímpetu misionero pero también interceda por nuestras necesidades por nuestros problemas, por nuestras dudas, por nuestras incertidumbres que Él, como apóstol y pastor de las comunidades que supo recoger las experiencias positivas y las experiencias difíciles de la vida y supo explanarlas en medio de sus escritos pueda hoy presentar nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras angustias y también nuestros deseos a la presencia de Dios Padre Que San Pablo interceda por cada uno de nosotros En su nombre actuamos En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador Que San Pablo intercede por cada uno de nosotros San Pablo ruega por nosotros Bien, habíamos dicho que la comunidad de Corintos era una comunidad bastante comprometida con el mundo por decirlo de esa manera, una comunidad cosmopolita y con actitudes desenfrenantes por la actitud de ser una ciudad portuaria Pablo les escribe una carta en medio de una dificultad importante como era la división, como eran las conductas morales y también con los aspectos de la idolatría con la diosa Afrodita que era la diosa del amor el amor que todo lo permite, todo lo aprueba y sin ninguna medida y Pablo dice no, tenemos que reorientar la vida afectiva la vida donde se valore la persona por lo que es por ser persona, por ser hija de Dios por ser hijo de Dios y no por un servicio que pueda prestar porque en este templo en Corintos se permitía incluso se hablaba de una prostitución sagrada Pablo corrige este elemento diciendo que es importante desarrollar la vocación del matrimonio la vocación a la santidad de vida y sobre todo con la gran frase de que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo bien, ayer vimos como las líneas maestras de esta carta hoy vamos a entrarnos en el contenido interno prácticamente de la carta y ver como es su estructura la estructura de la carta dijimos una carta que tiene una carta un poco compuesta por decirlo así en comparación con las demás tiene 16 capítulos está compuesta por 16 capítulos y la que podemos distribuir de la siguiente forma la introducción va desde el capítulo 1 versículo 1 al versículo 9 luego vamos a dividirla en 5 partes primera parte vamos a encontrar divisiones de la comunidad allí vamos a estar desde el capítulo 1 del versículo 10 al capítulo 4 versículo 21 capítulo 1 versículo 10 al capítulo 4 versículo 21 una segunda parte vamos a dedicarla a las conductas incorrectas en la comunidad todos los aspectos sufrientes de la comunidad que se veían conductas incorrectas de la comunidad que va del capítulo 5 versículo 1 al versículo 6 al capítulo 6 versículo 20 capítulo 5 versículo 1 al capítulo 6 versículo 20 la tercera parte son dos consultas que vamos a trabajar dos consultas que se le hacen a Pablo el matrimonio y los alimentos sacrificados a ídolos cómo nos debemos comportar ante estas dos realidades la tercera parte entonces dedicada a dos consultas la consulta sobre el matrimonio y sobre los alimentos sacrificados a ídolos que va del capítulo 7 versículo 1 al capítulo 11 versículo 1 una cuarta parte las asambleas litúrgicas de la comunidad que va del capítulo 11 versículo 2 al capítulo 14 versículo 40 capítulo 11 versículo 14 versículo 40 y una quinta parte que es hermosísima que habla sobre la resurrección de Jesucristo y de sus discípulos la resurrección de Jesucristo y de sus discípulos que abarca el capítulo 15 versículo 1 hasta el versículo 58 todo el capítulo 15 y la conclusión de la carta que va del capítulo 16 que se trata en el capítulo 16 es decir versículo 1 al versículo 24 entonces de modo que tenemos una introducción cinco partes y una conclusión de esta carta entonces entre vemos que entre la introducción y la conclusión se distribuyen en cinco sesiones en la primera parte Pablo se ocupa de las rivalidades internas de la comunidad porque según parece crecen que la adhesión a quien los bautizó es más fuerte que la vinculación con Cristo entonces Pablo ahí expone varios problemas como quién soy en lo que veíamos ayer la división pero curiosamente la división se va dando a partir del bautismo quién nos había bautizado, quién nos había insertado en una vida unida a él, a esa persona pero la comunidad estaba confundida sobre que el bautismo el error estaba en que pertenecemos a quien nos bautizó y no en nombre de quien nos bautizaron entonces Pablo corrige este error corrige este error porque él dice no, nosotros no somos ni de Pablo, ni de Apolo, ni de otros sino de Jesucristo el Señor en quien nos hemos sido bautizados y de hecho Pablo dice así gracias a Dios yo bauticé solamente a pocos y con los cuales yo puedo expresar bien la doctrina una segunda sesión Pablo los orienta respecto a las conductas que se oponen a la ética cristiana particularmente en los casos de inmoralidad acusaciones de cristianos en tribunales paganos y la exagerada permisividad en lo que se refiere al sexo y a la comida en la tercera parte dedicada a las dos consultas matrimonio y alimentos sacrificados a ídolos Pablo responde a esta consulta sobre si es mejor la virginidad o el matrimonio y si se puede comer carne inmolada a los ídolos Pablo responde aquí que tanto como lo dijimos ayer tanto la virginidad como el matrimonio son una vocación excelsa delante de Dios y lo importante que se tiene es vivir a plenitud y en santidad la vocación recibida de parte del Señor entonces tan importante es un matrimonio para los ojos de Dios como la vida de uno que se conserva virgen para el reino de los cielos y la exaltitud de la vivencia de la virginidad de allí que la iglesia tome como un valor importante la virginidad antes del matrimonio y que los novios deben conservarse en estricta vigilancia de su sexualidad si desean vivir una vida santa y lo bueno es que eso que la vivencia de un noviazgo la vivencia de una sexualidad en el Señor debe ser con una aspiración a la santidad y no dejarse llevar por los problemas que invaden de modo particular hoy día como a los de Corinto a los jóvenes y a tantas personas que viven en arrebatados o centrados en una vida de sexualidad ese problema también lo tienen los Corintos y Pablo lo corrige en eso con un llamado a la santidad en la cuarta sesión frente a los problemas en las celebraciones litúrgicas Pablo regula los desórdenes y las ganas de sobresalir de los que abundan en carismas mientras nos da una valiosa información de cómo se celebra la cena del Señor en las primeras comunidades cristianas luego pide que los carismas se pongan al servicio de lo esencial es decir, amar a Dios como Dios nos amó en Cristo aquí en cuanto al tema de la corrección de las celebraciones litúrgicas nosotros nos vamos a encontrar con un principio histórico que nos lo da Pablo que es importante que en la primera carta a los Corintios nosotros encontramos los primeros testimonios históricos de la celebración de la Eucaristía por eso Pablo va a resaltar muchísimo que es un memorial y quiero hacer énfasis en esta palabra en el hecho de ser un memorial del Señor ¿por qué? porque algunos hermanos que no son católicos cristianos católicos en sus traducciones de manera especial en la traducción del Reina Valera ellos hablan de un recuerdo de la cena del Señor y no Pablo en el propio griego habla de un memorial de la cena del Señor las comunidades se reúnen para la celebración del memorial de la cena del Señor entonces Pablo evoca en el capítulo 11 de manera especial el versículo 23 dice porque yo recibí de parte del Señor aquellos que les he transmitido a saber que el Señor en la noche que iba a ser entregado tomó un pan pronunció la acción de gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que entrego que entrego por ustedes hagan esto en conmemoración mía en memoria mía no en recuerdo ¿cuál es la diferencia aquí? que hacerlo en conmemoración del Señor o hacerlo en memoria mía estamos en el capítulo 11 versículo 23 en adelante un recuerdo se queda en el pasado una conmemoración o hacer memoria es traerlo al presente es hacer viva la presencia de ese ser de esa realidad en este caso de este mandato que el Señor ha puesto por eso la celebración de la Eucaristía no es un recuerdo del Señor algo que se celebró y que quedó en el pasado no la celebración de la Eucaristía es viva presente eficaz activa real en el momento cuando la asamblea del litúrgica se reúne para la celebración eucarística y aquí está ese testimonio quiero resaltarlo porque es importante que nosotros quienes hacemos el curso tengamos en cuenta la diferencia y sobre todo el dato histórico nos lo da Pablo Pablo es el por decirlo así uno de los primeros que hace real el testimonio escriturístico del sacramento de la Eucaristía luego sigue diciendo en el versículo 25 espere que no veo bien espere 25 sigue dando más datos de la Eucaristía después de cenar Jesús hizo lo mismo con la copa diciendo esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre cada vez que la beban háganlo en memoria mía por eso cada vez que comen de este pan y beben de esta cena anuncian la muerte del señor hasta que él vuelva por tanto quien coma el pan o beba de la copa del señor sin tratar con la debida dignidad el cuerpo y la sangre del señor será culpable cada uno pues examínese a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa porque quien come y bebe sin discernir de qué cuerpo se trata come y bebe su propia condenación este es el motivo por el cual hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso que tantos mueran si no nos examináramos bien a nosotros mismos escaparíamos del castigo pero el señor cuando nos castiga es para educarnos y para que nos y para que no seamos condenados con el mundo por ello este el dato de esta primera carta de los corintos luego es ese dato del testimonio eucarístico si alguno le pide a usted un dato un testimonio escriturístico del sacramento de la eucaristía este es uno de los principales testimonios eucarísticos bíblicos perdón de la eucaristía capítulo 11 de la versículo 23 en adelante de la primera carta de los corintios pero esto Pablo lo va a desarrollar en medio de este en medio de esta carta porque Pablo va a hacer énfasis en eso el luego organizar los carismas y va a exaltar en esta parte el carisma el carisma del amor que nace ciertamente desde la eucaristía por eso el famoso himno el famoso himno al amor que vimos ayer va a cerrar esta sesión de este capítulo de esta parte en las asambleas litúricas de la comunidad se mueven por el amor pero por un amor que ha sido edificado y celebrado en la eucaristía en el mandato en el mandato de la fracción del pan y del vino en acción de gracias por el señor por medio de su salvación bien este la otra parte dedicada a la resurrección en la quinta parte Pablo trata el acontecimiento central de su predicación la resurrección de Jesucristo si hay algo importante en Pablo es el tema de la resurrección Pablo es el hombre del Cristo resucitado y la de sus discípulos en cuanto a suceso querido por Dios que realiza sus promesas y da sentido a la existencia creyente Pablo allí donde va a decir en vanas sería nuestra fe si Jesucristo no resucita no tendríamos sentido la resurrección este nuestra si no hubiese sido la resurrección de Cristo Pablo va a decir si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó pero como Cristo resucitó este volverán nosotros tenemos la capacidad de resucitar en Cristo y luego este es una hermosísima pieza de de Pablo que se puede estudiar el tema de la resurrección en efecto uno de los grandes autores que desarrolla este este capítulo es el padre José Cava José Cava tiene un libro dedicado solo a este capítulo donde habla de resucitó Cristo nuestra esperanza entonces Pablo va describiendo de una manera delicada a nivel de un estudio profundo de la exégesis de como Cristo también pasó por el proceso de la muerte y este y como luego se levantó victorioso con la resurrección de pie se levanta victorioso gracias a la resurrección entonces José Cava hace un estudio interesante que uno de los elementos que nos comprueba que Cristo realmente murió porque hay algunos que lo quieren negar pero en el capítulo 15 de la primera carta de los corintios no lo afirma Cristo murió y el dato el dato que nos da la misma sagrada escritura que Cristo muere es que Cristo fue sepultado solo se sepultan las personas que mueren y de allí el el verbo que más connotación tiene en la en las personas de fe es que se sepultan para que duerman el sueño de la paz entonces esto habla de que Cristo verdaderamente murió y el dato el dato de la resurrección de Jesucristo no lo da la tumba vacía un muerto no es capaz de levantarse si no es por la gracia de la resurrección es decir del despertar el sueño de la paz el sueño del sueño profundo y poder contemplar la nueva visión en Cristo la nueva visión del Señor entonces esto lo vivió lo vivió Cristo Cristo vivió el proceso normal de la muerte pero también vivió el el evento único el evento de la resurrección el evento de la resurrección por la cual nosotros también vamos a resucitar en Cristo el Señor entonces esta parte de la carta nos anima muchísimo a leer a leer esta carta y a meternos a descubrir que es una carta garantizada en el amor en el amor del Señor por la humanidad podríamos ver un paso más adelante y entonces ¿qué actualidad tiene la primera carta de los corintios? es una pregunta que nos podemos hacer y de seguro ustedes se la están haciendo o sea estamos haciendo este curso estamos haciendo esta experiencia pero hoy la primera carta de los corintios ¿y por qué la leo? ¿qué actualidad puede tener esta carta en nuestro curso en nuestra vida personal y creo que podemos apuntarnos en algunas cosas ciertamente la actualidad de esta carta no se limita a la experiencia espiritual o la experiencia en la oración o el crecimiento de la oración que está logrando cada uno cuando se encuentra con el texto propio de la carta creo que la primera actualidad que se tiene es volver a repasar el hecho de las cartas de Pablo luego de toda esta experiencia que hemos hecho de ir revisando los detalles de cada carta de una manera como muy introductoria debido al tiempo pero aunque primera de corintios se ocupe de cuestiones muy concretas de su tiempo tiene una actualidad importante el caminar cristiano en los contextos en que vivía su fe aquella comunidad no difiere mucho del nuestro nosotros vivimos con los mismos problemas que tiene la primera carta de los corintios vivimos con unos problemas de idolatría vivimos con unos problemas de una carga importante en la sexualidad que se nos que se nos comunica por diversos medios pareciera que el comercio se basa en estos principios de la sexualidad donde ya no tiene sentido el respetar a la pareja o el respetar un noviazgo si no pasa por una experiencia de la sexualidad y se banaliza el tema de la sexualidad también tenemos problemas del comercio nos invade las partes comerciales que pareciera que se sobreponen muchas veces ante lo espiritual y ante la relación con Dios por eso vemos muchos abusos y abusos que estamos viendo muy palpables en nuestra comunidad que el valor de la persona pasa al valor del precio de una moneda entonces son los mismos problemas de Corinto y creo que esta carta tendríamos que leerla desde esa óptica de una óptica de la actualidad entonces en la cotidianidad de la vida Pablo invita a poner en ejercicio una cosa importante la sabiduría cristiana que viene desde la cruz para no enredarnos en cosas mínimas y para regir la existencia con los valores del evangelio con los valores del evangelio que van a terminar en ser virtudes discípulo entonces es quien incorpora su vida diaria a la sabiduría que procede del misterio de Cristo viviendo de la certeza de que Cristo fue crucificado y ha resucitado por el acontecimiento de debilidad y de humillación por el que Dios hace partícipe de su vida cristiana y de su vida divina de manera especial la carta pues es una magnífica consejera de cómo vivir la sabiduría de la cruz en el caminar del cristiano y en medio de sus comunidades no es fácil el diálogo del hombre y la mujer de fe con las culturas sus valores y antivalores a nosotros nos corresponde difícil los que creemos en el evangelio y los que creemos en Cristo no es fácil hablar en una comunidad que pregona los antivalores y que pregona el no vivir las virtudes en Cristo y el que pregona que podemos valernos por nuestra propia cuenta no es fácil hablar con ellos pero tampoco lo fue para los que vivían en Corinto gracias a Pablo ellos los de Corinto fueron iluminados y alentados a vivir la vocación a la santidad sin cerrarse en sí mismo por eso la mayor expresión de vivir la santidad es actuar con la mayor alegría que tenemos a Cristo dentro de nosotros hacer el bien hacer el bien es fácil pero pareciera que a veces se nos complica y cumplir con con la vivencia cristiana es como podemos nosotros llamar vivir la santidad el apóstol les enseñó a los de Corinto a ser fermento en medio de los paganos o sea que seamos diferentes que se note la presencia de un cristiano en medio de la comunidad no podemos unirnos a la misma realidad ciertamente no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad que se vive pero sí ser un testigo en medio de tanta realidad de lo que podemos actuar entonces es eso es lo que Pablo dice ser fermento en medio de los paganos al igual que para ellos primero de Corinto es una invitación para nosotros a descubrir nuestros conflictos y hacer del amor cristiano la máxima expresión del discipulado sea cual sea nuestros carismas y la responsabilidad en la iglesia siempre de cara al mundo por eso la primera carta de los Corinto es una carta espectacular porque es eso es como vivir en medio de una comunidad que sufre en medio de una comunidad que tiene problemas y que Pablo no los ocultó sino que los expuso expuso sus debilidades y que expuso sus grandes fortalezas también pero que les invitó a ser cristianos de verdad creo que el resumen de esta carta al terminar de leerla es una carta dirigida a cada uno de nosotros en medio de una crisis podemos decirlo así real que vivimos y que estamos padeciendo y esta carta ilumina realmente el actuar de un cristiano en medio de esta situación entonces yo los invito a leerla con esa apertura y me atrevería a citar un texto del libro del exo lean la carta de de la primera carta de los corintos con un corazón abierto pero también descalzos sintiendo que dios va asumiendo y nos va dando va asumiendo nuestra vida y va nos va dando instrucciones nos va dando una guía en medio de la oración y en medio de nuestra actitud en medio de una sociedad que pide a gritos el valor del ser cristianos pide a gritos el que haya en cristianos verdaderos una sociedad que pide a gritos que que se noten la presencia de los cristianos porque es la única esperanza en la que puede refugiarse nuestro pueblo en la que puede refugiarse muchos que sufren y con la cual podemos animarlos que San Pablo a través de la primera carta de los corintos nos anime a ser verdaderos cristianos y nos ayude a ser testigos del amor como él lo proclama un amor que todo lo comprende que todo lo padece y que todo lo perdona que San Pablo interceda por nosotros y les animo a leer esta primera carta con todo el entusiasmo del señor y con toda la esperanza de encontrarse que se puede amar incluso hasta la eternidad con la resurrección que nos da Cristo el señor que Dios nos bendiga les recordamos los medios de comunicación por los cuales nos estamos comunicando y este intro pablo arroba gmail punto com les agradecemos y que todos tengan un feliz día en el señor curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal punto online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail punto com